Buenos días, mi nombre es Raúl Ferro, soy director de Business Intelligence de Business News Américas y la idea de este webinar es dar un vistazo general al estado de los sectores, los principales sectores que cubrimos en Business News Américas en el contexto económico y de negocios en general de América Latina. Pasemos rápidamente al sector minero. América Latina, como todos sabemos, es uno de los principales actores de la industria minera mundial con casi la mitad del cobre que se produce en el mundo, casi la mitad de la plata que se produce en el mundo es un importante productor de oro, por tanto es, como decía, un actor central en esta industria. Esto se refleja en los gastos de exploración minera. América Latina está concentrando el 27% del gasto en exploración en el 2010 y esto tiene muchas implicancias. Normalmente si hay exploración quiere decir que las posibilidades de desarrollo de nuevos yacimientos en el futuro son más altas. Así que esto reafirma el gran protagonismo que tiene América Latina en esta industria con previsiones de inversión de alrededor de 200 mil millones de dólares en la década actual. Estamos hablando hasta el año 2020. Esta es una industria que tiene muchos retos, si bien el precio de los minerales ha aumentado, están en niveles históricamente altos, los costos de producción también están en niveles históricamente altos y especialmente en América Latina. Los costos en América Latina han crecido más que en otros distritos mineros tradicionales como Australia y Canadá. Por tanto, es una industria que necesita desesperadamente, por un lado, aumentar su eficiencia y posiblemente cambiar su paradigma de producción. Y aquí hay una gran oportunidad para impulsar inversiones y reformas de tecnologías de la información en la industria. También necesita mejorar sus estándares de seguridad o mantenerlos. En el caso de Chile, por ejemplo, son bastante altos. Y atraer y retener buenos profesionales. Hay un cuello de botella muy fuerte en la parte de recursos humanos. Y la aplicación de tecnologías de la información podría ayudar mucho. A modo ilustrativo, aquí en la zona más moderna del barrio corporativo de Santiago, en la zona del bosque, Codelco, la minera estatal chilena, tiene un centro de control desarrollado en un joint venture con Honeywell, desde donde puede controlar la operación de todas las plantas concentradoras que tiene repartidas por Chile. Esto, aparte de mejorar la eficiencia, significa también una mejora muy importante en la calidad de vida de los supervisores de estas plantas. Se reduce el número de gente que tiene que estar en las zonas más peligrosas y más incómodas de trabajo, gracias a la tecnología. Esto todavía está a prueba a nivel piloto. Obviamente tiene muchas implicaciones de cultura de la industria, tiene muchas implicaciones en el tema de relaciones laborales. Pero la solución está ahí. Y yo creo que es una tendencia a la que vamos a seguir avanzando en los próximos años. Como decía, hace falta un cambio de paradigma que creo que se está dando en la minería para adoptar las soluciones que ofrecen las tecnologías de la información. No todas estas soluciones son perfectas. Cito aquí el caso de la mina Gabriela Mistral de Codelco, donde se pusieron a pegar la escala industrial por primera vez en la minería mundial una flota de camiones de 150 toneladas o más, 230 creo que eran, sin chofer, que se manejaban automáticamente. El sistema no funcionó como se esperaba. Hoy entiendo que la flota está siendo conducida por conductores humanos. Pero se ha tomado como un tema de aprendizaje. Hablaba con otra gente del sector minero esta semana y me comentaba que sí, las cosas no salieron bien ahí. Pero se ha aprendido mucho y es probable que de aquí a, qué sé yo, cinco años podamos tener este tipo de tecnología ya consolidada y operando. Una pasada muy rápida, un llamado muy rápido al litio, que es el metal de moda, con el tema de las baterías, la energía solar, los automóviles eléctricos. El litio se ha convertido en el gran, en el metal del futuro. Y América del Sur, específicamente la zona comprendida entre el suroeste de Bolivia, el norte de Chile y el noroeste de Argentina, esta zona de salares alberga las mayores reservas de litio del mundo. Hoy por hoy, Chile es el principal productor de litio del mundo. Hay muchos proyectos de exploración en Argentina que, en mi opinión, pueden terminar en producción. Soy optimista respecto a las oportunidades en Argentina. Y Bolivia, que tiene un gran yacimiento, el yacimiento de Uyuni, el salario de Uyuni, donde sí hay algunas dificultades. Unas son por la visión política del gobierno boliviano, que, con una buena intención, algo ingenua, pero algo ingenua, pretende industrializar al máximo posible la explotación de litio, lo que hace menos atractiva la inversión en su explotación. Y también le ha otorgado demasiado protagonismo a Comibol, la empresa estatal minera boliviana, que no tiene la capacidad tecnológica para enfrentar la explotación de litio, que es una explotación compleja. Más con las condiciones especiales que tiene el salario de Uyuni, donde hay lluvias en el llamado invierno boliviano, en el verano del hemisferio sur, que hace menos eficiente la explotación mediante los métodos tradicionales de pozas de evaporación. Y, además, el desafío metalúrgico del exceso de manganeso de las reservas de Uyuni. Yo soy menos optimista respecto al potencial de Uyuni que del potencial de los arales argentinos o de los arales chilenos.